Dije que no tendría inconveniente, se acordó que sería después de que terminara nuestra penaria, alrededor de las seis de la tarde, y bueno, pues para variar, por si no les suena cotidiano o no recuerdan que esto se repite diariamente de él, no cumplió, faltó a la palabra y se presentó de manera abrupta, y lo lamento por mi grupo, lo lamento por mi partido, lo lamento que en estas circunstancias en las que se debiera de trabajar de otra manera, él tenga este tipo de actitudes y que por supuesto yo rechazo y lo señalo a él directamente como responsable. Es lo que tendría yo que informarles. Quisiera yo preguntarle, entonces hubo alguien que violó el acuerdo, porque él dice que lo invitaron Zamora y añoró, entonces ellos dos violaron el acuerdo o qué pasó ahí con esa situación. Miren, había un orden del día que ayer se dio a conocer públicamente, por lo tanto, pues no estaba dentro de ninguna participación en la plenaria. El coordinador del grupo parlamentario es su servidor, y por cierto yo no hago nada que no comento con mi grupo, nada, todo lo platico con ellos. Con el propio senador Añorbe, fue con quien acordé que terminaríamos a determinada hora la plenaria para que pudiera él reunirse si así lo disponía. Fue un acuerdo vía el senador Añorbe, es correcto, vía el senador Añorbe para que su arribo pudiera ser a las seis de la tarde y no de la manera en que lo hizo, la forma en que lo hizo, ni la hora en que lo hizo. ¿Pero entonces violó el acuerdo del senador Añorbe invitándolo antes o no? No, pues el que lo viola, porque a mí se me mandó decir que estaba de acuerdo en que los que querían estar con él lo podrían realizar a las seis de la tarde, fuera de nuestra plenaria, quiero dejarlo bien claro, no estaba invitado a nuestra plenaria. Me mandó decir que sí, que él incluso vería un salón aparte, que por cierto podrían preguntar si es correcto que se buscó o no ese salón, para poder realizar esa reunión fuera de nuestra plenaria a las seis de la tarde. Quien viola el acuerdo es quien me manda a decir que estaría a determinada hora y me refiero a Alito, él es el que viola cotidianamente su palabra y con sus acciones demuestra quién es y que sólo tiene el único interés de ver sus temas, sus circunstancias y no las de mi partido ni las del país. ¿Pone en duda su coordinación, senador, este tipo de contactos o no? O sea, digo porque al final de cuentas quedaron ocho o diez de senadores No, no es correcto, no es correcto, no se quedó la mayoría, pero seguramente hay fotos. Pero no se trata de quién se quedó o no se quedó, o sea, eso no está a discusión, ni siquiera fue el planteamiento de la coordinación o no. Es la responsabilidad de llegar a una reunión en la que él no está siendo convocado. Es como si yo me fuera a parar en este momento al comité ejecutivo y me metiera a una reunión en la que no me convocaron. No, no debe de ser. No está el tema de la coordinación, ni siquiera el tema de la dirigencia en la plática, en el diálogo. Y por supuesto que no me iteré a mis compañeras y compañeros. Si se quedaron tres, cinco o más, por supuesto que no tendré comentario al respecto. Yo les respeto mucho a ellas y a ellos. Por eso me salí y por eso la suspendí, porque ellos no pueden estar en medio de esta polémica. Ellos, imagínense, si de por sí tenemos tantos problemas aquí en el Senado, todavía dividir a mi grupo y yo no voy a prestar eso. Al contrario, yo busco la cohesión. Senado, preguntarte, ¿esto afecta a la conformación de su agenda legislativa? ¿Va a tener algún contratiempo, alguna variabilidad? Y en otro tema, preguntarte sobre la reforma electoral, que viene la reforma que está pendiente. ¿Parece que sea lo más conveniente que le dieran segunda lectura y que la madera de las comisiones o que la aprobaran de más? Mira, no nos modifica porque tenemos claridad, sí vamos a darlo a conocer nuevamente cuando nos reunamos en el grupo, pero el tema es, el importante en este momento, el plan B famoso, lo que sí te puedo decir es que nosotros no vamos a estar de acuerdo en obviar ningún momento legislativo, ningún proceso legislativo, que se cumpla todo el proceso legislativo, en eso vamos a estar de acuerdo y bueno, lo sacarán con su mayoría, pero no vamos a estar de acuerdo en que se viole el proceso legislativo. Senador, decía la plenaria inmobiliaria con Alejandra de Morán, iba a ustedes a acompañarla como senador de todo el mundo con la regla de México, pero este tipo de acciones que está pasando en el interior de México, no, el que las afecta es Salito, el que tiene problemas en cumplimiento de la palabra dentro y fuera del partido es Salito, yo confío en mis compañeros y compañeras en su presencia, en su trabajo y que van a abonar y van a ayudar a las dos campañas, a la de Coahuila y al Estado de México, de ninguna manera yo quiero decirles que hay un gran compromiso, que vamos a estar allá y que vamos a participar y que vamos a ayudar al triunfo de nuestra candidata y candidato a estos gobiernos. El que debiera reflexionar qué tanto está ayudando es él, el que puso los peros para estas alianzas ha sido él, el que pone en duda los acuerdos para las alianzas, es él al incumplimiento de lo que les ha prometido a los otros partidos políticos. Y recuerden que aquí mismo yo lo he venido comentando, se los he mandado decir a los otros partidos políticos, tengan cuidado porque su costumbre es faltar a la palabra y lo va a seguir haciendo. Estoy metido completamente en sí construir una alianza que tenga fortalezas, eso es lo importante, si se construye una alianza, entonces hay que hablar de nombres, no al revés, no hablar de nombres y luego de la alianza, y para construir la alianza debe haber seriedad, y eso es lo que le pido a mi partido, a mi partido, el que cumplan con la palabra. Hay dudas entre los dirigentes, hay dudas porque no cumple al hito, porque no saben cómo va a reaccionar ante sus compromisos. Entonces, yo soy al revés, yo creo que debemos lograr esta alianza y luego a partir de una fuerte alianza, un buen perfil, un buen perfil que quiero dejarlo claro, esto sí es parte de la alianza, que vaya al contacto con la sociedad, que vaya a votaciones, diversas formas hay para hacerlo, votaciones en que la sociedad participe, que ante la investida que hay del gobierno y su partido, en el que de forma violatoria de la ley están ya en proceso electoral, lo menos que tenemos que hacer nosotros para tener candidato a candidato es un proceso en el que hagamos que participe la sociedad para que ellos determinen quién será el que estará al frente. Entonces, eso voy a seguir yo empujando y ese es mi compromiso, yo estoy muy comprometido con mi país más allá de cuestiones personales. Muchas gracias. Ah, perdón. Senador, en concreto, los senadores continúan cuestionados, van unidos en el siguiente periodo ordinario y todos los trabajos que llevarán se seguirán como técnicos en las ferias, como si fuera una final. Así que mañana el periodo de los senadores… Mañana incluso nos citamos antes de la sesión, habremos de platicar temas inmediatos, esto de Plan B y otros temas. Y por supuesto que mis compañeras y compañeros pensamos más en el país que en cuestiones de grupo o personales. y yo creo que eso es lo que nos une, el evitar que el gobierno y su partido morena sigan haciéndole daño a nuestra nación, a nuestro país. Así que yo sí veo un grupo cohesionado, unido, formas de pensar diferentes se dan en todos lados y en el PRI mucho más que en cualquier otro partido político. El tema es el tamaño de sus integrantes para discutirlos y más allá de enfrentamientos, seguir adelante cohesionados para enfrentar los verdaderos retos que tenemos como grupo parlamentario y como partido. Muchas gracias. Me gusta saludarles.